A ver, voy a estar probando Pues el micrófono está hacia la parte de enfrente No está hacia mi, porque se supone que cuando yo grabe Bueno, si grabo a alguien puede ser uno de esa forma Y ahorita el micrófono está Hacia adelante, no sé Si se oiga bien o se oiga mal Hasta que ahorita que lo pruebe Ahora ya está de este lado, del lado mío Pero pues solamente ustedes me van a decir ahorita En cuanto deje de grabar Si se oye bien o se oye mal Miren como están bien maltratadas por lo del granizo Esta se estaba muriendo Y de tanta agua creo que le gustó Y ese rosario también Completamente se me había muerto Y miren ahorita con tanta agua y granizo Volvió a vivir No sé, la verdad Pero según yo ya lo había dado por muerto Y así va Bueno pues voy a ver si este no se me está pudriendo Y si es así pues lo voy a tener que cortar Porque como he estado viviendo mucho Ahorita lo voy a checar Fuerte abrazo espinoso para todos Ahorita estoy volviendo a realizar otra vez Ya que no sé si no habré metido bien El cable hacia el teléfono La entrada Y pues estoy volviendo a ver Otra vez a grabar Pero con mi voz un poquito más Fuerte porque pues no estaba hablando Como comúnmente hablo yo Y ya tan fuerte ha estado lloviendo con granizo Que vean Como es que las está rompiendo Vean estas como le están saliendo más hijos Solamente era una vara completa Y ahorita ya tienen más brotes Como esas Bueno pues ahora si ya Me despido Nada más les quería enseñar Como se puede grabar con este Aparato que compre en Shopee Fuerte abrazo espinoso El aparato Espero que les sirva Por si lo quieren comprar Está muy bien Principalmente si son videos Para los que apenas van a empezar A grabar en Youtube O videos de alguna otra plataforma Como principiantes Está muy bien esto Si cumple lo que dice Si la aplicación que usan Tiene para reducir ruido Se puede borrar Como graba el micrófono El sonidito que se oye O Si Si El El